Familiares y amigos de un adolescente de 13 años que fue encontrado muerto hace un mes. Ellos denunciaron que hasta el momento las autoridades no han investigado el caso. Antonio Said Dalmasi fue encontrado ahorcado en una habitación de su residencia en el sector Villamaría, en esta capital. Pero según parientes, este presentaba signos de violencia, por lo que descartan el suicidio. Asimismo, aseguran que el principal sospechoso del caso, quien supuestamente era la expareja sentimental del adolescente Emilio Félix, solo duró 24 horas detenido y no fue sometido a la justicia. Y ahora homicidio nos dijo que el niño no presenta signos de violencia. Al niño hasta los dientes le faltaban, dientes de arriba, porque la hija mía mía lo vio. Tenía golpe en la cara, tenía golpe en la pierna, la manita rota. Entonces, ¿cómo hoy nací? ¿Cómo hoy nací? Dice que ese niño no tenía signos de violencia. Fue un niño de apenas 13 años que se asesinó. ¿Y dónde está este señor? ¿Dónde no fue sometido a la justicia? Incluso abandonó todo, porque sabía que si no se hace justicia en el Estado, se va a hacer justicia social. Eso ya tiene un mes hoy. Ellos todavía no han entregado ni siquiera la necrosia, ni siquiera la autosia que le hicieron. Hoy un mes y nada. Ellos lo que nos dicen fue que el niño tuvo una holcadura mecánica. Pero claro, nosotros somos conscientes de que lo atrangularon. Estas personas piden a las autoridades realizar una investigación más profunda sobre el caso y evitar que hagan justicia por sus propias manos.